Nuevos Data Center La Corporación Nacional de Telecomunicaciones está en la etapa final de implementación de dos Data Center en Quito y en Guayaquil. Estos centros podrán almacenar y procesar datos garantizando su disponibilidad de forma segura para los sectores público y privado. Las obras tienen 12.000 metros cuadrados de extinción total y una inversión aproximada de 40 millones de dólares. El proyecto contará con la certificación Tier 3 emitida por el Aptam Institute, que se obtiene cumpliendo con los estándares de calidad de construcción y diseño. Al momento, la CNT-EP cuenta con la certificación Tier 3 de diseño emitida para Quito y Guayaquil. Una vez concluida su implementación, se obtendrán las certificaciones de construcción. Los centros de datos apalancarán los servicios que la CNT-EP presta a través de computación en la nube, entregando beneficios para empresas públicas y privadas. También se garantizará la seguridad de la información, se mejorará la eficiencia y competitividad de los sectores productivos del país y se permitirá el acceso a las tecnologías de información a entidades pequeñas y con menos recursos. ¡Gracias! ¡Gracias!